¡Vamos, el otro recibió! ¡Viva, viva, pico, pico! ¡Una! ¡Gol! ¡Gol! Yo ya la ve a dentro, eh. ¡Vamos, vamos, eh! El otro tiene que ir con el pancho. Ya se ve la que estamos, eh. 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 La mejor es de la... ¡Vamos, eso! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Ah! ¿Qué pasa que no gritamos, eh? ¡Vamos, eso! ¡Vamos, eso! ¡Gol! 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 ¡Ya lo que está tan contento, eh! Están tan contentos. Ahí, mira. Ya guardabas ahí. ¡Chao! 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 ¡Pincocho! ¡Sacanini! 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 Ahí está el patalón. ¿Viste que sacanini? ¡Sacanini! Se están filmando la suena salenita después, boludo. ¡Sacanini! Ahí está el patalón, boludo. Lo había ganado el otro día, pero bueno. ¿Qué pasó, Pingui? ¿Ya lo habías ganado el desafío? Sí, lo había ganado. No, o sea, yo lo había ganado el otro día con un tatetí y ahora me desafío Enzo. Y bueno, le gané otra vez. Enzo Funes, arquero de la selección de Comodoro Rivada. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, contame cómo está la experiencia de poder entrenar contra todo esto. Más allá de que lo conoces hace rato, hace rato que están en los planes siempre de selección de diferentes categorías. ¿Cómo van los entrenamientos? Sí, una emoción muy linda por el chiquito. Me quedé en mi gimnasio viendo a todos ellos, a Pingui, a peleas, a Antirrima y ahora compartir un entrenamiento, por lo menos, sirve como experiencia. Muy, muy contento por esta oportunidad que me dieron. ¿Estuviste cerca de ganarle la camiseta? Sí, ahí nomás, un pantalón de la selección argentina. Y se me arregló un poquito. No le podía ganar a la victoria. ¿Cómo está esa pelea? Linda, igual porque se llevan muy bien entre todos los arqueros que están. No, sí, una competencia muy linda, porque dentro de todo nos apoyamos mutuamente entre los cuatro. Pero bueno, van a estar los mejores. ¿No dijo nada Miguel acerca de si van a ser dos, tres? No, todavía nada. ¿No? Bueno, éxitos y bueno, lo mejor. Muchas gracias, Hernán.